San Martín es una ciudad que sabe muy bien qué pasó en estos 10 años con políticas de reindustrialización, con políticas de apoyo y de fomento de las pymes, con políticas de inclusión social, con políticas que pusieron de pie la industria nacional. Sabe muy bien qué pasó en estos años y también sabe muy bien qué pasó en los 90, qué pasó en el 2000 y en el 2001 cuando políticas de vaciamiento, de apertura de la economía, de reducción del Estado. Me parece que nosotros tenemos una memoria muy fresca, muy cercana. ¿De qué pasó en la Argentina cuando se aplicaron, se llevaron adelante políticas que hicieron más grande la industria, que pusieron de pie a la industria y que lograron que todo el tejido pymes de San Martín vuelva a abrir sus puertas? A partir de llevar adelante estas políticas públicas, que yo se las garantizo no solamente lo que hemos logrado en estos años, sino fundamentalmente mejorarlas de cara al futuro. Por eso mi compromiso es el 82% móvil, por eso mi compromiso para cuidar esto que ha resurgido y renacido en San Martín, la pequeña y mediana industria. En una época se la llamaba la Manchester por su pujanza industrial, luego se silenciaron las fábricas, se cerraron los galpones y a lo largo de estos años esta gran capital de las pymes ha resurgido. Y esto es lo que yo represento el 22 de noviembre. Soy candidato a presidente que garantiza el trabajo argentino, la industria nacional, la asignación universal por hijo, la inclusión gubernatoria, la presencia del Estado. Vamos a trabajar para que las pymes sigan creciendo en San Martín, porque si crecen en San Martín, crece la economía y la industria y el desarrollo en la Argentina. Nosotros tenemos ese reto, tenemos ese mandato de salir a convocar a cada vecino, a cada vecina de nuestra ciudad y explicarles que tenemos que cuidar todo lo que hicimos bien y que tenemos que ir por todo lo que falta. Es lo que nos dicen los vecinos de a pie, quién me va a dar lo que tengo, quién me va a cuidar lo que tengo y quién me va a dar todo lo que falta. Nosotros tenemos que poder multiplicar el esfuerzo, redoblar el esfuerzo para llegar a cada rincón y a cada lugar de San Martín con este mensaje, que es un mensaje de esperanza, que es un mensaje para que San Martín y la Argentina sigan en este camino de transformación.